Bueno, voy a mostrar unas imágenes que nos han mandado televidentes que se convierten en corresponsales, en periodistas de Hable Como Habla y están en todo el mundo. De todos lados nos mandan información y desde luego las creemos, las creemos y también las confirmamos. Nos han mandado cómo duermen los policías de la posta policial de Esquipula del Norte. En el departamento de Lancho. Mire usted, las condiciones, es decir, los colchones están en el suelo, así duermen. La persona que le envió, primero, no mandó fotografías de manera vertical el teléfono, es decir, así. Y para televisión no toma toda la pantalla. Entonces le dijimos que nos mandara una fotografía de manera horizontal, que sí abarca toda la pantalla. Podemos poner toda la pantalla, la fotografía, porque así sí abarca toda la pantalla. Vamos a ver ya en toda la pantalla, ahí, mire, por eso le dijimos que la tomara de manera horizontal. Y tomó otra vez la fotografía. Y le preguntamos, ¿dónde es esa posta policial? Nos dice, en Esquipulas del Norte. Y allá se mira un policía descansando, que tienen que descansar también. Claro, tienen derecho. No estamos discutiendo eso, sino que la persona nos dice la forma en que duermen los policías. Si que pareciese inhumana. Parece calaboso. Correcto, ellos deben de dormir, pues no con las máximas comodidades, pero sí con las suficientes, porque hay que recordar el trabajo, correcto, de manera digna. Hay que recordar el trabajo que ellos realizan. Bueno, y Relaciones Públicas de la Policía dice que no es cierto. Ah, claro. Y nos ha mandado cómo está actualmente la posta policial de Esquipulas del Norte. Ahora queremos ver las otras fotos. Las otras fotos. Nos dice que esa fotografía no es cierto, que esta es... Esta es la misma posta, dicen ellos, y que están con camas. Es decir, están con niteras. Es la misma... En las dos fotos se miran... Ya vi las niteras. Se mira, ¿cómo se llama? Fusiles largos. Y es decir, que no están los colchones en el suelo. Eso es lo que nos quieren decir. La pared parece que se mira la misma. Eso quería verificar ahorita, porque... No, no es la misma pared. No es la misma pared. La otra está repellada y en esta se ve el bloque y la otra está repellada. Regresemos a la otra. Regresemos a la primera que nos mandó el televidente. Sí, la otra está repellada a ambos lados. La otra está repellada a ambos lados. Y en esta que nos... Mira. Ambos lados está repellado. Sí. Ahora que nos llame... Un policía creo que no nos puede llamar de ahí, porque... Aunque no debería de correr riesgo por denunciar, ¿verdad? Pero... Porque la policía dice que es falsa estas imágenes que hemos mostrado y que no es cierto. Sino que nos mandan otra fotografía que dice que es la misma posta, pero que duermen en litera, que no duermen en el suelo. Aparte, el cuarto donde están las literas se ve más pequeño. Si usted aprecia, el tamaño de la litera es similar a la de un colchón. Pero ahí no se podría... Ahí no se verifica si es más... Porque solo se la tomaron como la cama. Sí, porque está muy cerrado, sí. Ahora, que alguien que ha ido a la posta policial de Esquipulas del Norte, hay en Esquipulas del Norte que nos llame. Solo necesitamos llamadas de Esquipulas del Norte a ver que nos diga cómo está esa posta. Si los colchones están en el suelo o hay camas. O hay camas. O hay camas de Esquipulas del Norte, que nos llamen de Esquipulas del Norte, pero personas que han visitado la posta. O sea, ya sea por visita obligatoria o ya sea por visita voluntaria. O alguna novia de algún policía. O alguna admiradora de algún policía. O un mismo efectivo, que llame y quedemos... Es que el efectivo es difícil porque en la policía hay disciplina y... O también puede ser un policía. Pero eso no es ser indisciplinado, Pablo. Pedir condiciones dignas no es ser indisciplinado. De hecho, es un derecho. Y no debería de enojarse. O sea, si están así, decir, bueno, tienen razón y inmediatamente mandamos camas. Pero mire lo que dice un televidente. Licenciada, eso no es nada. Al menos duermen en colchones. En turnos no deben descansar. La policía no hace nada. No, pero si hay que descansar. Claro, o sea, todos los humanos tenemos... Y es obligatorio descansar. Sí. No tenemos llamadas de Esquipulas. Necesito llamadas de Esquipulas del Norte. No sé si tengo algún mensaje de Esquipulas del Norte, pero que sea Esquipulas del Norte, Lucía. Un mensaje. Sí, es que nos están llegando. ¿Tenemos llamadas? Ya tenemos la primera de Esquipulas del Norte. Buenas noches. ¿Tenemos llamadas? A ver si le baja volumen al televisor o a la radio y nos escucha por el teléfono para poder hablar. A ver si le baja volumen al televisor o a la radio. Sí. Ahora sí, ¿me escucha por el teléfono? 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 Sí, sí, la escucho, claro. Díaz, ¿usted conoce la posta policial de Esquipulas del Norte? Sí, es... ¿Ah? Sí, yo la conozco. ¿Y cuál es la verdadera imagen? ¿La que están los colchones en el suelo o la donde hay litera o camas? No, la que está en las tarimas. Esa es la verdadera posta de Esquipulas. ¿La que está en las tarimas? Sí. ¿Es como duermen actualmente? Es que la foto de que mandaron de los colchones en el piso es que han mandado unos policías y unos tigres de refuerzo porque está de feria el municipio. Ahora, pero si es cierto también. Sí, pero es falsedad de los colchones en el piso. ¿Usted ha visitado la posta? Ah, exactamente, yo soy yaquí de Esquipulas. Sí, pues vamos a ver otra vez, vamos a preguntarle. La posta tiene litera, pero me dice que en este momento han llegado algunos refuerzos y los han puesto en otro cubículo y sí están durmiendo en el suelo, pero con colchones. Sí, eso es exacto. ¿Así es? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez me llama otra persona de Esquipulas del Norte. Él dice que, entonces, de acuerdo a él, las dos son actuales. Sí, y yo creo en la de los colchones porque usted le pidió fotografía de manera horizontal como para corroborar la información y se las mandó. Sí. Esquipulas del Norte, muy buenas. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le estoy llamando de Esquipulas. Ah, ¿usted conoce la posta policial? Sí. ¿Y cuál es la fotografía real ahí? La real es donde está el policía en el suelo. Las que están las tarimas son donde duermen los oficiales. O sea, que las que tienen tarimas son donde duermen los oficiales y las del suelo son los policías. Las tarimas, o sea, que son dos cubículos diferentes. Así es. Las donde están las tarimas es donde duermen los policías oficiales y las que tienen colchón es real también, pero es donde duermen los policías. No, o sea, donde están las tarimas duermen los oficiales. Ajá. Los policías normales. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Sí que están coincidiendo, o sea, que las dos fotos son reales. Ajá. Las dos fotos son reales. Y digo todo esto porque yo no sé si pueden poner lo que pusieron en la página de la policía. En la página de la policía pusieron... No sé si ya lo tienen, ya lo han mandado tres veces, pero... Porque aquí pusieron falso, pusieron lo que dice, hable como habla. Y mandaron otra en la página de la policía donde dice que es falsa la noticia. Pero ellos aclararon en la página de ellos, de la policía, que no es cierto. Bueno, es que cuando se les señale de algo malo no lo van a confirmar. Esquipulas del Norte, muy buenas. Buenas noches, Polito, ¿cómo están? Escuchándole. Placer de saludarle, hombre. Saludos a César ahí. ¿Usted es de equipulas del Norte? No soy de ahí, pero yo conozco ahí la posta policial. ¿Pero cuándo fue la última vez que la miró? Hace como 15 días que anduve por esa zona ahí. Ah, ¿y cuál es la foto real ahí? Es donde están las tarimas. ¿Es donde están las tarimas? Sí, lo que dijo el muchacho, el otro conveniente se dio ahorita, es cierto. Mire, lo que pasa es que los policías estos se han equivocado de carrera también, hombre. Ahí están los milicos y miren a ver si ha salido alguna foto militar ahí diciendo que los militares están durmiendo ahí. Ellos van de refuerzo ahí. Ellos no van a vivir ahí en esa zona. O lo van por la feria que está ahorita ahí en esa zona. Entonces, los policías que se equivocaron de carrera. Ahora dígame algo. Entonces, ¿es cierto lo que nos han dicho las otras personas? ¿Las dos imágenes son reales? Sí, sí. ¿Las que están hasta las tarimas es donde duermen los oficiales o los policías? No, hay oficiales. ¿Cuántos cuatro policías? ¿Cuáles oficiales? Ahí no hay oficiales. ¿Cuántos cuatro policías? ¿Cuatro policías? Sí, los que están ahí. Ahora, ¿y los que están en el colchón, en el suelo, son refuerzos que han llegado por la feria? Son refuerzos que han llegado. Son refuerzos. Son refuerzos que han llegado ahí. O sea que son temporales. Es decir, solo llegan por unos 15 días. Así es. El terminal de la feria ellos se van. Lo que pasa es que ellos lo que querían es que les tuvieran una 15 años o una matrimonial. ¿Y de acuerdo a usted, los policías de ahora se quedan mucho, parecen niñas? Parecen niñas. Son civiles, son peor que la alambada, pues, de civil. No, Pablo. No, eso no es de ser... Bueno, muchas gracias. Eso no es de ser niña, lo que pasa es que es dignidad humana. Ahí, en el tuit de la policía, en ningún momento dice que es porque están temporalmente apoyando la feria. Solo dice sobre la publicación realizada por el medio de comunicación HCH, porque nosotros la informamos. Sí, la publicamos. Exacto, entonces dice, donde menciona que funcionarios de seguridad descansan en colchones en el suelo. Aclaramos que los agentes policiales cuentan con dormitorios y camas donde pueden descansar después de sus jornadas de labor. O sea, no dicen que es momentáneamente. ¿Los niegan? O sea, los que son permanentes sí tienen las tarimas, pero ellos que han llegado de refuerzo sí les han puesto unos colchones. Pero esto según los televidentes, la policía no dice nada de eso. Ellos niegan que duerman en el suelo. La policía niega completamente. Lo niega. Y es que no es cierto. Y sí es cierto. Esquipulas del Norte, muy buenas. Sí, buenas tardes, licenciado Pablo Matamoro. Buenas noches. Buenas noches. Usted vive ahí en Esquipulas del Norte. Buenas noches. ¿Aló? Sí, usted vive ahí en Esquipulas del Norte. Sí, yo quiero visitarlos por el programa, licenciado. Gracias. Los quiero felicitar y es un programa muy excelente, HCH, hombre. Muchas gracias. Que derrame bendiciones de lo alto sobre cada uno de ustedes y los cubra con su sangre poderosa. Gracias, igual. Es un medio muy importante aquí en el país y que Dios me los bendiga. Yo para eso quería llamarles. Le agradezco mucho. Gracias, bendiciones también para usted. Muchas gracias. Vamos a ver, Esquipulas del Norte, buenas noches. Sí, buenas noches, Pablo Matamoro. Sí, buenas noches. Sí, un saludo ahí para Asesia. Fíjese que estaba escuchando la posta de ahí. Yo la conozco hoy en la posta. ¿Usted vive ahí? Sí, pero yo vivo aquí cerca, pero sí conozco ahí la posta. Ajá. Fíjese que estaba escuchando ahí el tibet, el segundo que habló ahí. Por no sé por qué se ofende de gente de los milicos a los militares. Sí, lo que pasa es que dicen que se equivocan de carrera, pero no es así. Todos somos seres humanos. Lo único que la posta ahí, es cierto que entiendo, cuando uno llega de refuerzo, uno, uno, hay que entenderlo. Pero el muchacho ahí se expresó una palabra muy fea ahí. Ahora, ¿usted es militar? Sí, sí. ¿Y no le gusta que le digan milico? No, no, no. Ahora, ¿duerme en el suelo, colchón en el piso o colchón con patas de cama? Bueno, yo entiendo que cuando uno llega a un refuerzo, claro, uno tiene, si no hay cama, no tiene que dormir en el suelo, porque nosotros los militares tenemos otra disciplina. Nosotros estamos hechos para dormir en el monte y en la cama. Sí. Pero el muchacho ahí es de melico y, pucha, más palabras, muy fea eso, pues. Nosotros, bueno, las disciplinas de nosotros, las Fuerzas Armadas, nosotros estamos hechos para dormir en el monte, pues. Sí. Ahora, ¿y usted qué piensa de los policías nuevos? Bueno, es buena pregunta la que me ha hecho Pablo Matamor. Fíjese que he visto un cambio bastante, un cambio bastante en los policías nuevos. Que parece que los policías nuevos quedan de todo también. Bueno, como le digo, lo que pasa es que para cambiar esto, me gusta cómo están optando los... Ahora ya no es comante que cuando una patrulla agarraba y se iba y a veces no hacía el camino correcto, pero hoy he visto un cambio bastante en la policía. Bueno, muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Bueno. Que quede claro que a los militares no les gusta que le digan milicos. No militares. Policía militar o militares. Y aparte de ellos, ellos pueden dormir en el monte, en el piso, y ellos son otra disciplina diferente a la policía. Fíjese que estaba buscando un mensaje porque alguien me puso cese a si viera cómo verme en los soldados, pero se me ha perdido debido a tanto que me está ingresando. Pero, bueno, yo no coincido. Yo digo que por los derechos uno debe de pelear, independientemente de donde trabaje. Se llama dignidad. Esquipula del Norte, buenas noches. Buenas noches. Sí. Usted llama de Esquipula del Norte. Yo estoy en el parque central, aquí por Deucigal, particularmente de Esquipula del Norte. Muy bien. Pero fíjense la que hago ustedes, ¿preocupados cómo duermen eso? No, casi, casi, casi no. Se nos nota preocupados de cómo duermen. Sí, casi no le copio la... ¿La llamada? Sí, la llamada. Preocupados cómo duermen eso ustedes. Cómo duermen los pobres niños de la calle, la gente no tiene nada que comer. Y preocupados por eso que tienen un sueldo que gana mejor que un doctor, que gana mejor que un maestro. Pucha, le digo tantos días, hombre, por favor, hombre, sea lo más serio. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. ¿Verdad? Le agradezco la apertura, pero usted sabe que es verdad lo que le estoy diciendo. Esa es forma del Israel, para enfocar los de los verdaderos problemas que tiene el país. El narcotráfico, la corrupción, de eso era de hablar, de cómo va a llegar, el narcotráfico, de ver, de dónde salió el dinero, esto tiene quinto más. Así que no felicito porque manipulan bien la justicia. Bueno, muchas gracias. Casi no le copia. Lo dejé para que no bajen que le cortamos. Sí, pero se le cortaba la comunicación. Siempre cortaba. Sí, pero él tiene razón también. Es decir, hay personas, niños que duermen en la calle, que no tienen que comer, y estas personas tienen sueldo, tienen que comer porque les llevan comida también, ¿verdad? Sí, es que los que se critica, sí, les dan comida. Pero también, es decir, los tiempos han cambiado también. Bien, ahora, para hacer canal del balance, quiero decirle que hay postas policiales que ahora son edificios modernos. Por ejemplo, yo conocí la posta policial de Comayagua. Yo creo que la posta policial de Comayagua antigua era, creo, de adobe. Se caía cuando llovía, se caían algunas paredes. Y ahora la posta policial de Comayagua es un edificio enorme, completo. Hasta creo que tiene elevador. Tiene elevador. Y hay otras postas policiales que la infraestructura se cambió y son edificios modernos. Son edificios modernos, también hay que decirlo. Hay varias postas que se cambió su infraestructura y ha mejorado. Y eso es lo que nosotros queremos. Si en Equipulas del Norte, si está en estas condiciones, y si los policías van de pasos temporales, pues que también tengan una cama digna para que duerman bien, porque cuando usted duerme mal, a veces anda hasta de mal humor. Usted duerme mal, no trabaja bien. Sí, aunque dice que el suelo, esos colchones ortopédicos y todo eso, el suelo es el mejor. Ayuda bastante a la espalda. Sí, ayuda, correcto, ayuda a la espalda. Bueno, la última llamada, porque nos dicen que... Pero queríamos aclarar por qué la policía, en su página oficial, dice que es falso. Y, por lo que hemos escuchado, no es falso, sino que es real. Es decir, solo que son policías que por la feria van de manera temporal y entonces le han adecuado unos colchones. Equipulas del Norte, muy buenas. Buenas. Sí, usted me llama Equipulas del Norte. Sí. ¿Conoce la posta? Sí. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Es cierto. ¿Cómo? Es cierto. Y la conocemos, es cierto. ¿Es cierto que qué? ¿Duermen en cama? Duermen en el suelo. ¿En el suelo? En el suelo duermen, en el suelo duermen. ¿Pero son los refuerzos que duermen en el suelo? No, no. Ahí duermen los demás policías que viven. Ahora, ¿cuántos policías permanentes hay en esta posta? Hay como unos ocho. Bueno, muchas gracias. Sí, tienen razón, que dicen que solo hay cuatro. Me imagino que si son ocho es que por los turnos. Han aumentado. Entonces, si son cuatro, pueden dormir en esta litera. Puede ser que lo que dice la gente es cierto, que son los refuerzos que han llegado y les han dado unos colchones donde puedan dormir. Entonces, me quedo que con las dos imágenes son ciertas. La que mandó Relaciones Públicas de la Policía y la que nos mandó nuestro amigo televidente. Bueno, tenemos que...